Hola, muy buenos días. Para comenzar con todas las energías positivas en este 1 de diciembre del año 2020, quiero dedicarle esta canción al señor Ariel Guevara y todo su equipo de radio de Estación FM de Villa del Totoral. Se titula Soldado del Amor del señor Toro Quevedo, en mi voz, María Ramaglio. Amar es jugarse la vida, ser un blanco perfecto y dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que estoy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por lograr tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Amar es quedarse sin fuerzas y es volver a intentarlo otra vez, aunque tú no comprendas. Amar es sentir un infierno que avanza por dentro y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que estoy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentiras, un gigante de papel.